Cuando nos volvemos adultos, empezamos a olvidar algunas cosas. Nuestro cuerpo empieza a dejar de responder como antes y perdemos agilidad en nuestros movimientos. Además, nuestra mente pierde velocidad. A pesar de eso, existen personas que no se rinden y se ejercitan cada día, manteniendo su cuerpo y mente como alguien de 30 años. Incluso los expertos en salud recomiendan tener hábitos saludables porque ofrecen muchos beneficios para la salud. Sin importar la edad que tengas, te recomendaré tres cosas que deberías hacer. Haz ejercicio en casa, en el parque o en la sala. Camina todos los días durante unos 30 minutos y notarás la diferencia. Comparte con familiares y amigos. De vez en cuando, disfruta de un tiempo valioso con juegos de mesa como damas, ajedrez, parchís, sudoku y otros más. Estos juegos ayudan a que tu cerebro se ejercite y las neuronas se mantengan activas. Ya sabes, haz estas cosas y tu cuerpo y mente te lo agradecerán.